Para el castillo... Vivo en Cáceres, tengo 19 años. Llega a su 15 años y el número... Lo mío es el arte. Gracias. Adiós. Me llamo Rosario Abelaira Adame, soy de Orellana la Vieja, pero vivo aquí en Mérida, soy maestra, profesora de música, y me presento porque me gusta muchísimo cantar, desde pequeña he estado en coros en la iglesia, en grupos fol en el pueblo. Empecé en el conservatorio en Cáceres, a estudiar, ya estaba casada, y la especialidad que cogí fue canto. Una Dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpansier, ataviada con rica mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid, con chister y patilla, llegó un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír, mientras cantan en tono menor, por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? Bien. Apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché. Bien. Muy bien. Las personas que tienen una formación clásica, de conservatorio me refiero, de canto, están pendientes a veces de muchos matices. Muchísimas gracias. Gracias. Nos espera fuera y luego hablamos, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Me he visto más simple de lo que yo soy. Más, yo que sé, que impone. Voz fenomenal, afinación, impecable, tu forma de cantar, vives siempre rodeada de la música, pero donde joven es algo más, es compromiso, es ese chispazo, es esa fuerza. Y yo te lo decía antes, las clases, tú das clases a los chicos, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Sí. Pues los sábados te vienes a donde joven porque te quedas con nosotros, ¿vale? Pues espera fuera, muchas gracias. Nada, ¿qué ha pasado? Y yo creyendo que no.